Escucho, Patrick, si era mejor que te vayas, por favor, te lo suplico Sí, lárgate, fuera Fernanda, ¿vas a estar bien? Pues tú eres bien insolente, ¿no? Fernanda, ¿estás segura que vas a estar bien? ¡Oh, te dije que te fueras hoy! ¡Feliz! ¿Qué pasa? ¡Feliz! ¿Qué le pasó a mi Patrick? Espera, espera, escúchate Bueno, no sé exactamente cómo han sucedido los hechos Pero al parecer el Joel le ha atacado de muerte al padre Sí, su vida está corriendo grave peligro en este momento Debe estar en estado de coma Y esperemos, esperemos que sobreviva, aunque no lo creo Nos vamos de viaje, Isabela y yo Tú no ¿Tanto le cuesta comprar un pasaje? No, no, no es por plata, Tito Es un viaje de pareja Y yo no voy a decirle que cargo con mi amigo, ¿no? Tito, llama dura y deja que Pepe haga su vida Date cuenta que ha tomado a alguien en serio Por favor, aprende, Tito ¿Y de dónde conoces a Claudia Llanos? Yo no quería saber nada de esta mujer Yo no sabía de lo que era capaz ¡No sabía! Yo no te creo en nada No te creo en nada Mira, Ignacio, yo te amo, te juro por Dios Te has metido con una criminal Para... para amarrarte conmigo Eso te convierte en algo peor ¿No crees? Miguel, Ignacio Tú me dijiste que si te decía toda la verdad Me ibas a perdonar Sí Te perdono Pero no quiero volverte a ver ¡Ninca más! Mi Ignacio, por favor, no te vayas Se ofrece buena recompensa Dios mío, y con lo que me gusta a mí la plata Y acá hay dos números, pero uno está tachado ¡Mami, qué me importa! Yo llamo a los dos números A ver Coqui No insistas Si estoy aquí No te confundas Es porque tienes una familia que te necesita Coqui, por favor Chavo, tú me quieres, no lo niegues Por favor Por favor Regresa a tu casa ¿Qué haces aquí? Chavo Yo... Qué bonito Así que no querías nada con mi marido, ¿no? Consuelo, déjame explicarte Chavo, no tienes por qué dar explicaciones Todavía estamos casados, Jorge Eso solo es un papel firmado ¿Sabes que puedo denunciarte por adulterio, no? Haz lo que quieras Basta Si yo vine hasta aquí fue porque me avisaron que Coqui se encontraba en ese lugar Y porque creo que lo que corresponde es que él esté con su familia No me digas Yo no tengo nada con él, Consuelo Y no te pido que me creas Pero pregúntaselo Justo lo estábamos conversando Yo no tengo por qué dar explicaciones Consuelo, ¿a qué has venido? ¿Por qué me hablas así? Yo preocupada por ti Mira cómo me tratas Daniela te necesita Ambas te necesitamos Bueno, yo me retiro para que ustedes solucionen sus problemas Espero que te hagas cargo de tu familia Adiós Charo, espera Charo, espera Charo, espera, no te vayas Yo no tengo nada que escuchar, Coqui Regresa con tu familia Hazte cargo de tus problemas Mi única familia es mi hija Yo no tengo nada con esa mujer Esa pobre mujer está sufriendo por ti No seas cobarde ¿Cobarde por qué? Yo me hago cargo de Daniela Sí, pero no todo es dinero en esta vida Charo, entiende Yo no quiero estar con ella La única persona con la que quiero estar es contigo Estoy enamorado de ti Me muero por ti ¿Puedes creerme? Coqui, yo no quiero ser la causa de la separación de una familia No lo eres Consuelo y yo estamos separados hace mucho tiempo y por otras razones Nunca es tarde para que una familia se reconstruya, Coqui Hazlo por tu hija Olvídate de mí Ah, no, no, no Por mí ni se preocupen Ustedes sigan discutiendo nomás Yo administro un hotel así que lo he visto de todo Sigan, sigan Terminaste con tu amante ¿A qué viniste? Alguien me dijo que estabas aquí Ah, pero usted todavía no me da mi gratificación, ¿ah? Jorge, creo que debes darle su gratificación al señor ¿Por qué? Si no quería que me encontraras ¡Judas! No, yo no soy Judas, hombre Yo soy Pedro Sí, pero eres un Judas Nuestra hija nos necesita, Jorge ¿Puedes dejar de utilizarla? No puedo creer que me hables así ¡Deja de hacerte la víctima! Está siendo muy injusto conmigo, Jorge ¡Muy injusto! Dios mío, pero qué densa esta mujer Oye, sentí como que Como que así, como que absorbió toda mi energía positiva Acabas de conocer a mi Drácula Oye, qué curioso, ¿no? Primero sus dos mujeres lo buscan como locas Y una vez que la encuentran, lo botan como un perro A propósito, ¿y ahora con quién se va a tomar sus guindas de cortesía? Por si acaso yo soy soltero, ¿ah? Oye, pero es una bromita nomás Ah, Dios mío, qué negativa esta gente Ya contaminaron toda mi aura, mi chacra, Dios mío Voy a meditar Ya pues, hermano, ¿vas a dejar que me vaya así? Ya fue, compadre Anda nomás, pásala bien Pero no te molestes, pues ¡No estoy molesto! Oye, oye, Tito Te conozco mejor que nadie Y sé cuando estás molesto Bueno, ¿qué quieres que haga, pues? Me había hecho la ilusión de ir Pero, escúchame, hermano Si fuera por mí te llevaría Pero no puedo, pues, hermano Escúchame, ya deja los resentimientos Déjate de vainas y dame un abrazo Que tengas un buen viaje, compadre Vas a ver que a la próxima me consigo una embrieta Y viajamos los cuatro ¡Claro, pues, hermano! Muy bien, muy bien Muy bien, qué bueno que lo entiendas, hermano Bueno, Isabelita, ya me está esperando Te traigo unas chelas gringas ¿Qué dices? Y no, bacher Pásala bien, mi hermano Chao, hermano, cuídate Tú también Oye Bueno, no es tan grave, ¿no? Va a ser bacán unos días sin el Pepe, ¿no? La cama para mí solo Sí, sí Sobreviviré Más bien estas chelas hay que cambiarlas Están calientes ¿Por qué te demorabas tanto, Pepi? Tenía que arreglar una vaina, pero ya está Nos vamos por fin ¡Seremos tan felices en Fora! ¡Muah! Vamos ¡Muah! Ya, Tito, supéralo Por favor, Teresa Eso ya está superado Si yo ya le deseé a mi compadre Que tenga un lindo viaje Yo no tengo ningún problema En quedarme solo, por favor ¿Seguro? Claro Más bien Voy a cambiar estas chelas Por otras más frías Voy a tomar solo porque Yo no Yo soy muy independiente Grandita Rojo en inglés es red, ¿no? Sí ¿Y jet? Cabeza Ahí está, Pé El Patri le hizo el oro Su apellido, Pé Red, G, Pé Cabeza roja, ¿sí o no? Aunque ahí tiene sangre Le salió Joel, deja de hacer bromas estúpidas No es el momento Pero tú lo hago por ti No, Joel Lo haces por ti Por tu estúpido machismo ¿Dónde está Patri, Rojo? Yo soy su madre Señora Frida Señora Frida ¿Dónde está Patri? ¿Qué le pasó? Lamento mucho lo ocurrido Por favor, dime que no es nada grave No, 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 no Solo se golpeó la cabeza ¿Pero cómo así? Eh, bueno, bueno, bueno Yo no quise hacerle daño Yo solamente lo vi conversando con Fernandita Y le metí un pujocito Pero el hombre parece que cayó mal Pero yo no tengo la... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!